... ... Que tiene en portería al nacionalizado chileno Cristian El Tigre Muñoz en la puerta, la línea de cuatro por el sector derecho Berríos los centrales Felipe Muñoz y el argentino Machuca cerrando por el sector izquierdo Flores dos en la contención Portillo y Manríquez para la salida el paraguayo Benítez dejando arriba el tridente ofensivo el goleador Gabriel Vargas por el centro Churín y por el sector izquierdo la variante que ya conversábamos Muñoz que reemplaza al argentino Aguirre la formación del equipo de la Universidad de Concepción Perich será el portero en la línea de cuatro Jerez, Salazar, Escalona, Salinas dos en la contención Miño, Sepúlveda y el resto todo de ataque Torres Fuentes y los puntas Donoso Matías y Escobar Carlos Camiones y buses Jack La confianza tiene nombre nos presenta la banca de suplentes de la UD Conce Andrés Camiseta 22, arquero suplente Leonardo Figueroa 5, José Guantelaf 8 Sixto Raimundo Peralta 14, Jonathan Morales 18, Felipe Reynero 19, Leo Monge 26, Jorge Troncoso las alternativas de Pablo Andrés Vitamina Sánchez el técnico de la UDC que lo vemos ahí en pantalla de 41 años argentino con 11 partidos dirigidos 10 puntos y un 30% de rendimiento al mando del equipo del Campanil el técnico Pablo Vitamina Sánchez Camiones y buses Jack, la confianza tiene nombre nos presenta la alternativa del equipo del norte 12, el arquero nacido futbolísticamente en la Católica Fayán Cerda 6, Rodríguez Ureña 9, Eber Cantero 11, Cristian Ledesma 18, Flavio Rojas 21, Ismael Poblete 29, El Paco Francisco Sánchez Rubén el camión Vallejo Jajardo el técnico de Cobresal que lo vemos ahí en pantalla sin números el técnico interino Rubén Vallejo que hoy dirigirá a este equipo de Cobresal acá en el municipal de Yumbel cuando vemos al árbitro del compromiso Eduardo Gamboa para pitar el arranque ahí está trenómetros en cero ahora sí pitazo del árbitro Eduardo Gamboa indicando que comienza el fútbol acá en la octava región donde el equipo local de la Universidad de Concepción atacará en esta primera etapa de izquierda a derecha de su pantalla el balón se va por la línea del costado más atrás indica el árbitro Eduardo Gamboa llamó a Salinas para Cobresal media vuelta de Juan Pablo Miño buscando para derecha la subida del Pato Jerez ya en 5 minutos del primer tiempo Miño Johan Fuentes se cierra en el fondo de la Universidad de Concepción tocando arriba aparecía Sepúlveda profundo para la subida de Salinas última línea el remate de Zurda se le colaba en el primer palo esa pelota Muñoz sacaba el centro Juan Salinas hasta el momento abrelatas permanente en 5 minutos y medio la vemos la llegada profunda del equipo del norte producto del efecto que llevaba ese pase esa comunicación entre ellos Jan Fuentes y Salinas este le pega de primera sacando el centro obviamente y por el efecto le sale y dispara hacia el arco estuvo atento en volver hacia el centro hacia el origen de su posición Muñoz y así evitar la apertura de la cuenta ojo pelota aérea y le va a pegar Mariano Torres balón al primer palo el cabezazo ¿quién cabezó? por parte de Matías Donoso que llegue en ofensiva o centro para Donoso Escobar o centro del segundo palo 5 hombres en barrera son el silbato ahí está Mariano Torres volvió para Johan Fuentes le pegó Mariano Torres el balón que rebota en Churín será tiro de esquina para Cobresal ya casi 16 minutos del primer tiempo y se va a ubicar precisamente Johan Fuentes un rápido para el avance de Salina va a sacar el centro arriba se muestra Matías Donoso ¡Gol! 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 ¡Gol de Cobresal! minuto 16 uno que lo había buscado y ahí se libran ambas puntas aparece con golpe de cabeza Donoso festejan los hinchas de Cobresal minuto 16 abre la cuenta en Yumbel uno que lo había buscado por arriba el golpe de cabeza de Donoso pone en ventaja Cobresal que lo gana por 1 a 0 el campanilla acá en Yumbel había anticipado su presencia en el rival en un centro anterior Matías Donoso en algo que nosotros además estuvimos anticipando desde que vimos a conocer la formación del equipo de Cobresal ojo con Donoso y Escobar que a través del juego aéreo le van a llevar más de un dolor de cabeza a la defensa de la Universidad de Concepción lo que hay que evitar son las zonas de centro y acá no se evitaron porque no vino el tiro de esquina ejecutado de manera directa hacia el centro del área de la Universidad de Concepción una jugada previa un apoyo en Salinas y luego del centro de Salinas vino el cabezazo de Donoso para aquello grupo muchos hombres en barrera el Tigre Cristian Muñoz minuto 24 primer tiempo busca el segundo Cobresal está Johan Fuentes pasó Sepúlveda le pegó Johan el Tigre Muñoz en el palo del portero no lo dio con potencia así con precisión pero estuvo atento Muñoz yo creo que llegó la mezcla la mezcla que pedíamos de precisión y potencia lo que pasa es que la lectura que hace Muñoz es exacta se queda en su poste no se mueve muchos arqueros se mueven con anticipación para llegar obviamente está Manrique dos hombres en barrera atento el Nico Perich jugó Manrique le pegó directo al arco el Nico Perich que reacciona enviando esa pelota al tino de esquina para la Universidad de Concepción que busca el empate ahí está de ejecución de Manrique que ha sido de lo más inquieto con lo que ha contado hoy la Universidad de Concepción pero jugando en una posición muy retrasada jugó Manrique balón arriba llegaba Vargas no hay falta indica Gamboa con el silbato de Gamboa viene corriendo Berrios el balón que rebota en la barrera el despeje ahora por parte de Donoso y así como buen ataque también defiende el delantero de Cobresal envío largo de Felipe Muñoz buscando arriba Churín salió el portero Perich cuidado se queda arriba Vargas gol no señor fuera de juego peligrosa al parecer no fuera de juego eso es lo que indica en la segunda jugada está fuera de juego ese es el gesto que hace el asistente vamos a ver lo que indica vamos a analizar el fuera de juego pero el error de Perich un jugador de sus condiciones de su trayectoria nadie está libre pero en un partido tan estrecho salir así no me parece grueso error del portero de Cobresal ahí está el error de Perich y no, no ahí fuera de juego se demora en levantar la bandera pero mira fuera de juego ese es el ese es el gesto que hace a ver quiero verlo de nuevo bandera arriba y se demora mucho en levantar eso sí y turra y dice que es la segunda hace el gesto de amor y paz de la victoria o sea no es fuera de juego Mario no, no, pero deja ver porque no está Perich ojo no está Perich en el arco sí entonces al parecer hay un solo jugador eso es lo que hace dos cuando está Muñoz cuidado acá viene el empate Muñoz gol gol de la Universidad de Concepción cae de empate en Yumbel y quien más que otro que Muñoz luego del pase de Vargas se juntan en ofensiva minuto 36 Muñoz y el empate para el Campanil ahora igualan uno a uno Cobresal y la Udeconza en Yumbel Manjar para Muñoz lo decíamos un contraatacador por excelencia cuando encuentra los espacios es un tipo que lee muy bien que sabe ubicarse bien que define mejor y en este caso apareció ahí comunicación entre los hombres punta Vargas para Muñoz y justo entre las piernas de Perich para convertir el uno a uno vamos a ver reiterada luego durante un rato nuevamente la acción anterior ese gol anulado discutido a la Universidad de Concepción que deja tremendas dudas por la posición en que convierte Gabriel Vargas tercero de Muñoz en este campeonato será tiro libre para la octava región para la Universidad de Concepción al centro arriba penal ahí penal sí señor lo tomaron precisamente a Churín protagonista de la jugada anterior no duda en cobrar la pena máxima Eduardo Gamboa en dos minutos y medio casi del segundo tiempo y fue penal no necesito repite creo que es Escobar Escobar o Escalona me parece que es Escobar que toma de la camiseta de Churín no me quedan dudas de que fue penal ahí está es Escobar sí lo toma de la camiseta y lo suelta situaciones como esa se producen en todos los tiros de esquina es falta sí es penal sí pero no siempre se sancionan y está Pedro Muñoz que va por el bis va por el segundo atento al azapado el portero Nicolás Perich tres minutos del segundo tiempo cuando sigue el diálogo entre el capitán Mariano Torres y el juez del compromiso Eduardo Gamboa ahí está el mano a mano entre Perich y Muñoz vamos a ver quién saldrá airoso viene corriendo Pedro Muñoz le pegó Muñoz gol 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 del campanil minuto cuatro del segundo tiempo elige el mismo lado Perich pero va muy esquinado esa ejecución por parte de Pedro Muñoz que pone en ventaja la Universidad de Concepción que lo gana por dos a uno a Cobresal demasiado bien ejecutado el tiro penal por parte de Muñoz adivina el costado derecho el portero Perich acá lo vemos pero el balón iba en extremo esquinado dándonos como resultado no solo este dos a uno para la Udeconce sino transformando a este hombre hasta el momento en la figura de la cancha increíble como en poco más de diez minutos se le transformó totalmente el panorama pasó de claro a oscuro para Cobresal hasta el minuto treinta y cinco el primer tiempo Cobresal había sido superior no solo porque estaba arriba en el marcador sino porque jugaba mejor se creaba las mayores ocasiones de peligro el despeje a medio de Salazar la primera intervención por parte de Israel Poblete salida rápida de Poblete en terreno ahora del campanil la marca está Churín está más vivito más rápido Churín el zapatazo largo de Florio buscando a Muñoz que bien habilitado ya está habilitado Muñoz cuidado la salida de Perich notable la chique por parte de Nicolás Perich esta es la última de la Bueconce un pase de cuánto 60 metros mira la diagonal de Muñoz ganándole a toda la defensa Cobresal y luego aguanta 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 el Nico Perich y contiene muy bien buscó a Salinas el centro que viene arriba aparece Cantero primero estaba Flores el desahogo de Berrío es con Sixto Peralta aguantando Fabián Benítez dio ras de suelo para el control de Vargas apurando para Peralta Pedro Muñoz se quiere juntar con Vargas se conocen de memoria cuando levanta ayudadamente la bandera el juez asistente don Carlos Villarobos se va se va roja directa para Salazar tenía amarilla pero es roja directa si no puede haber tenido más opciones de permanecer en cancha Salazar porque le mostraron la amarilla le llamaron la atención lo habían perdonado una anterior después le dijeron no hay que acuérdese de esa amarilla para Peralta después le dijeron acuérdese esta otra por reclamar y después le muestra la tarjeta roja directa por una jugada donde hay agresión por parte del central de Cobresal y Perich siempre se va a meter donde no le corresponde y se gana gratuitamente una tarjeta amarilla a partir entonces del minuto 27 se queda con 10 elementos Cobresal a ver ahí va corriendo Muñoz y le tira el coazo con 12 sí señor concurre Escalona Flavio Roja también está Cantero el silbato de Gamboa le pegó Salinas balón al punto penal se quedaba a medias el Tigre Muñoz insiste Escalona el balón que rebota en la espalda de Benítez y el despeje por parte es troncoso buscando arriba la aparición de Buentelaf se vuelca con todo Cobresal a pesar de estar con 10 en busca del tercero y puede ser letal la conta porque viene la Universidad de Concepción Manríquez se muestra arriba Buentelaf habilitado en la salida Perich se quedó Perich ahí está Buentelaf gol gol de la Universidad de Concepción que en 41 minutos lo liquida el partido a Cañunvel aparece Buentelaf crack arriba se saca el portero Nicolás Perich y en 41 festejan nuevamente luego de 6 fechas los del Campanil Buentelaf y el tercero lo gana la Universidad de Concepción por 3 a 1 Cobresal que bien construida la contra ahí está la asistencia de uno que habíamos destacado como una de las figuras del partido me refiero a Manríquez mira ahí está le pica al espacio la velocidad del pequeñito Buentelaf que le pincha el balón justo a la salida de Perich para que le quede servida y así poder definir a Merced con el arco descubierto y Buentelaf que llevaba pocos minutos en cancha define el partido ya cerrando Peralta Sixto busca para arriba Buentelaf que marcó el tercero para el equipo del Campanila y falta en contra de Flavio Rojas profundo ahora Miño buscando arriba a la aparición de Donoso penal sí señor cobra penal entonces el árbitro Eduardo Gamboa la falta de Esteban Flores en contra de Matías Donoso no duda en cobrar la pena máxima el juez del compromiso Andrés sí está complicado Donoso están complicados los dos es un penal por imprudencia porque jamás o lo mira de reojo obviamente pero va siempre con la vista fija en el balón desde mayo de este año que no se visitaban fue cuando Cobresal dejó en el camino en los play-offs en la post temporada a la sudamericana cuando viene Cantero en busca del descuento viene corriendo Ever y gol gol de Cobresal por la incertidumbre Cantero a dos minutos del final marca mediante lanzamiento penal el segundo para el equipo de Cobresal ahora está en ventaja la universidad de Concepción por 3 a 2 ante Cobresal la muy buena definición de un golador por excelencia el paraguayo Eder Cantero que ha paseado sus goles por distintos clubes del fútbol nacional ahí está se lanza hacia su izquierda el Tigre Muñoz va hacia la derecha el disparo de Cantero y vamos a ver cuántos minutos más de infarto Andrés cuántos dijo usted no dije que iba a dar uno más ya se quedó con una en este periplo una que se equivocara dos dos minutos más sí insistía Benítez el despeje de Flavio Rojas avanzando Buentelaf cerrando el Pato Jerez se va a terminar el partido será la última consulta el cronómetro del juez del partido Eduardo Gamboa aguantaba Israel Peralta zapatazo largo por parte del Pato Jerez buscando a Donoso y lo va a terminar Gamboa va a despejar el trasandino Machuca cuando el órbito del compromiso Eduardo Gamboa indica el centro del campo de juego y el final de este partido desde agosto que no ganaba la Universidad de Concepción el último triunfo fue precisamente en este estadio en el mes de agosto y por el mismo marcador con el que hoy se lleva la victoria Kenyumbel gracias